Y me decía, ay, pero ¿y? Guau, a mi toto. ¿Cómo han cambiado la calle en que viví? ¿Cómo han cambiado las cosas en la casa en que viví? ¿Cómo han cambiado la calle en que viví? ¿Vas a empezar a portar el mano otra vez? ¿Cómo es? Tengo que sacarle el chocolate. ¿Por qué? Es que están brujando. Se sabe toda la raza de toro. ¿Qué raza de toro existen? Una con sus orejas abajo. ¿Ya? ¿Y de qué país son eso? Los países son países. ¿Pero de qué país? Hay solo con orejas abajo. De Chiapas. De Chiapas. ¿Dónde queda Chiapas? ¿Dónde queda Chiapas? De la reunión ganadera. Pero Franco. Pero... ¡Pero Franco, no! ¡No! 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 Espérate, las fotos de las cartas y esas cosas. Ya, yo voy. Ya. Vamos a ir, coger. ¿Dónde vas? A la pieza. Pero es que está muy oscuro. Vamos, me vas a descansar. Pero es que estoy muy oscuro. No te hables así, Luis. ¿Qué tal? Vamos, vamos. Yo no quería que se fuera Santiago, pero ella buscó su camino, su horizonte. Yo tenía una vaca blanca. La otra era la vaca blanca. Estaba comprometida. Pero eso me se hace reír. ¿Eso te hace reír? ¿Esa es la idea? ¿Qué nos hagas reír? La idea era que se quedara aquí con su hijo, pero si se quedaba aquí no iba a salir, no iba a hacer lo que ella quería hacer. Bueno, yo tuve que apoyarla, no me quedaba otra, pues mi hija y la mayor, así que tuve que apoyarla. ¡Qué lindo! Estas son... Mira, me tomaron el lodo. Este es eucalipto. Mira, huérenlo. Es la semilla de eucalipto, huérenlo. ¡Estarla conmigo, papá! En el fondo lo que a mí me preocupa, lo que yo quiero es que Aliela termine con este disco, que salga. Después no importa si va a tener que seguir, por lo mejor otra canción, otro disco, pero que ella salga con su disco. Porque ella tiene ya la Daniela esta grandecita. Entonces se le va a pasar la vida y no... Ellos ven la edad como un tema. No para mí. Yo creo que si yo hubiese grabado un disco hace 10 años, no habría pasado nada. Porque mis canciones y los conocimientos y la experiencia que yo tenía era cero en relación a ahora. Por eso creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar. A ver, hasta el fondo de la galería, ya. Ya, listo. En la sala dos, ¿cierto? Sí. Tienen las condiciones, pero el problema es que primero tiene que ser económico. Segundo, es muy difícil. Yo lo veo como David con Goliath. Uno sabe cómo es el medio. Sabe que cuesta llegar, sabe que hay que luchar y que hay que verse... Hay que ser constante en esto. Y que cuesta. Bueno, con el asunto del fondar... Estamos esperando a que salgan los resultados, que deberían estar en enero. Así que cruzando los dedos, rezando para que no salga. Porque de partida, tener esas lucas, digamos, harían todo el trabajo mucho más fácil, mucho más cómodo. Pero ganarse fondar, igual sería bueno, no solamente por las comodidades, sino que porque también es un logro, digamos, en términos de medio. Es tan difícil ganarse fondar que obtenerlo es un buen... es un porotito más para el currículo. Imagínense, yo tengo 74 años. Y pienso 74 años, ¿cuánto me quedará? Y no me quisiera morir antes de verla que ella por lo menos cumplió su sueño o murió en la pelea. Hay que intentarlo, hay que seguir. O sea, al menos ella tiene que seguir. Si ya empezó en esto, tiene que terminar. Sea cual sea, donde llegue... Resulte o no resulte, pero ella ya lo intentó. Yo no sé bien Cuánto puedo esperar Yo sé por qué Lo que yo puedo dar Si no me sé Alguna vez Pasé Y tropecé Es que viste Estar con Franco Cada vez queda menos Yo siento que Las cosas se han ido dando Claro, ha sido súper complicado Pero yo siento que cada vez queda menos Yo tengo como meta Traérmelo el 2012 para acá Y para el 2012 queda un año A cambio de esos tanques se arregló Ah, 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 ah ¿Cuánto puedo esperar? Yo sé muy bien Lo que yo puedo dar si tropecé Alguna vez paciencia me faltó si tropecé Es que mis pies buscaban lo que hay hoy Ah, ah, no pido mucho para sonreír Ah, te quedas mi respuesta Ah, la puerta no se cierra Dame mi voz